La joven modelo podría ser el descubrimiento más jugoso de la pasada gala de los Globos de Oro que Lethwood Verde estuvo en la alfombra roja de los Golden Globes y todos pudieron verla. Muchos la identificaron como, The Fiji Water Girl, en inglés, o La Chica del Agua Fiji en español, pero lo cierto es que su presencia palpable en la gala la convirtió una de las protagonistas indiscutidas de los Premios Globos de Oro 2019. Su aparición en los medios ha generado un gran interés en el social media de ahí que muchos buscan en su perfil en Instagram para conocerla mejor. De ahí que ahora todos estén fascinados con su apariencia física. A continuación les compartimos las imágenes de la joven modelo que están dando mucho de qué hablar por su belleza y sensualidad. Sobre la fama que ha adquirido debido a su aparición de la red carpet la joven ha dicho, los fotógrafos disparan muchas imágenes rápidamente, explicó Kutberten a la revista People. Obviamente tu rostro no se ve perfectamente agradable en todas, así que captaron diversas expresiones en las que naturalmente aparezco haciendo caras raras. Concluyó Kutberten a la revista People.